No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No es con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará Y la iglesia se salvará con su santo espíritu Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Abrir vuestra boca, cantar solo a Él, y decirle que solo Él es fiel Abrir vuestra boca, cantar solo a Él, y decirle que solo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él, y decirle que solo Él es fiel Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él, y decirle que solo Él es fiel Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, 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 viva la fe Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me falta el alma, es que se ha ido con él Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me falta el alma, es que se ha ido con él Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Era Cristo la roca Era Cristo la roca En la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, Paseate Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, Paseate Paseate Nazareno, Nazareno, Paseate Paseate Nazareno, Nazareno, Paseate Paseate Nazareno, Nazareno, Paseate Mesa casa no se cae, porque estás sobre la boca Mesa casa no se cae, porque estás sobre la boca Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama Su nombre es Jesús Que me ama, me ama, me ama, me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, te ama, tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, te ama, te ama, te ama con su tierno amor Que te ama, te ama, te ama, tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, 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 con su tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama, con su tierno amor Allá en el monte Ored, la zarza ardía Hoy se escuchó una voz que le decía Quita, 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 quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisa santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisa santo es Jesús, 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 Jesús Y el nombre de Jesús es dulce Nos trae paz y alegría Cantemos esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Y el nombre de Jesús es dulce Nos trae paz y alegría Cantemos esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo al cielo voy Tristezas no van conmigo Pues Jesucristo se las llevó Y echando las tristezas fuera Con Jesucristo al cielo voy Y echando las tristezas fuera Con Jesucristo al cielo voy Tengo un gozo en mi alma 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 y en mi ser Son como ríos Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser No te avergüences No te avergüences Y alaba a tu señor La gloria a Dios La gloria al Rey No te avergüences Y alaba a tu señor Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser Yo como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser En el cielo se oye, y la tierra se canta, en el cielo se oye, y la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor, con panderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor, con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo lo estoy alabando, y yo, y yo, y yo lo estoy alabando Nosotros no Señor, aquí está el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios ¡Gracias! 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 Estén señores Del poder de Dios Y del milagro que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego y ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca Nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Y en el día de prueba Que ese Cristo nunca me desamparará Canto con gozo en mi corazón Canto con gozo a mi Salvador Canto a mi Cristo pues Él me salvó Cristo en mi ayuda y en la tentación No, 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 nunca, nunca Nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Y en el día de prueba Que ese Cristo nunca me desamparará Está la gente que alaba al Señor 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 Está la gente que tiene gozo Que tiene fe y alaba al Señor Manos arriba, manos abajo Moviéndolas de lado a lado Manos arriba, manos abajo Moviéndolas de lado a lado Manos arriba, manos abajo Moviéndolas de lado a lado Manos arriba, manos abajo Moviéndolas de lado a lado Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Todos unidos, alegres cantaban Glorias y alabaré, alabaré, alabaré Glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Al hermano que toque bendito sea Al hermano que toque bendito sea Mi mano está llena de su bendición Al hermano que toque bendito sea Al hermano que toque bendito sea Mi mano está llena de su bendición Mi pie está lleno de su bendición Mi pie está lleno de su bendición Al hermano que pise bendito sea Al hermano que toque bendito sea Al hermano que toque bendito sea Al hermano que toque bendito sea Mi hermano está lleno de su bendición Al hermano que chuse bendito sea Al hermano que chuse bendito sea Mi hermano está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Al hermano que abraze bendito sea Al hermano que abraze bendito sea Mi brazo está lleno de su bendición Al hermano que abrace bendito sea Al hermano que abrace bendito sea Mi brazo está lleno de su bendición De su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis tres Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo, cayendo sobre mí Como un rayo, cayendo sobre mí Que quema, me quema, me quema y quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, me quema, me quema y quema Que quema, me quema y quema Que quema, me quema y quema Que quema, me quema y quema Con la solda de Pedro los enfermos se sanaban Con la solda de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu en Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu en Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu en Nazareno A que tú lo tienes, a que tú lo alabas Yo lo amo Fluye, fluye, espíritu santo Fluye, fluye, espíritu santo Ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder Es que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies, es que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies Amén, 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 aleluya, amén, 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 aleluya, amén Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va ¿Quién le podrá decir que el camino es cierto? Es nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Toda esa multitud lleva en el pecho amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanación, liberación y se siente la bendición Hay sanidad, fraternidad y se vive la libertad Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay salvación, liberación y se siente la bendición Hay sanidad, fraternidad y se vive la libertad Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman en Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman en Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!